Porque esto es una cosa un poco rara, no se oye... Hombre, alija muchos de ustedes seguro que ya le han escuchado otras veces, pero les va a explicar como ya como antes las teconezas que les iba a explicar, tarañolas hemos oído en algún sitio también, y castañolas de palo, como él les llama. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta de ellos. Bueno, claro, lo que les voy a contar es... Tengo aquí con estos instrumentos caseros, como dice ahí el señor, que no los hacían con un cuerno y con un palo y tal, vale. En resumidas cuentas, pues, yo voy a cantarles una canción que titula La Molinera, y con estas herramientas caseras, que me ha prestado muy fuerte, ¿eh? No, que no se las ha prestado, que se las ha ganado, que no me salía. Voy a representar lo que eran los molinos de antiguamente, de eso no era la gran zona, que por desgracia ahora yo no sé si funcionan algunos, yo creo que no, todos son modernos y tal. Entonces, esto es lo que va a representar, y se le dice, o se le llama, que es el son del molín. Con esto yo canto una canción que era lo que cantábamos, pues, cuando yo era más pequeño que ahora, lo que cantábamos, pues, en varios, en el matal, en las bodas, en fin, en varios sitios. Entonces, lo que les digo, voy a ver qué tal, voy a ver qué tal cosa. Esto representa las piedras del molino, o sea, cuando está moliendo el trigo, y esto es lo que representa las piedras. Y este pequeño machacador, que es lo que es, le llamamos nosotros el canillo, el tanganete, o lo que quiera, el molinete, o el molinillo. Entonces, esto es, no, yo creo que nada. O sea, si acaso que hay un atras no se oye. ¿Se oye atras? Sí, sí, sí. Bueno, lo ponemos atrás. Entonces, lo que les digo, el molinillo, que es donde la torre, donde caía el trigo, y nada más, y vamos a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!